Otra de las escenas clásicas de amor es la de Brokeback Mountain. Esta película que causó muchísima polémica y fue bateada de todos lados por explorar el amor de dos vaqueros gays. ¿Neta? En Brokeback Mountain, el príncipe y el príncipe, y no el príncipe y la princesa, son los que viven felices para siempre, porque el amor, hermanos, el amor es universal. Sigue con nosotros.